El Evangelio según San Mateo Así les dijo Jesús Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo en la tierra les será concedido por mi Padre que está en los cielos pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre yo estoy ahí en medio de ellos Hermanas y hermanos La oración no es el último recurso del creyente La oración siempre acompaña a la iglesia Antes de los acontecimientos, en la vida de todos los días y al final de cada jornada Hoy el Señor nos dice que es necesario ponernos de acuerdo para orar y creo que muchos de ustedes están de acuerdo que hay que orar que nuestro país tiene muchas necesidades que urge poner en acción el Evangelio pero siempre acompañados de la oración Hay muchas iniciativas en nuestra iglesia diocesana en estos momentos de crisis Quiero alentar a todas las comunidades sin excepción a trabajar intensamente para que el pueblo haga oración Gracias por participar y necesitamos tu entusiasmo orante Pongámonos de acuerdo para orar que Dios intervendrá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!